Bienvenidos a la turística ¿Por qué Open Expo? La pregunta es, ¿cómo no vas a estar aquí? Open Expo yo creo que es una referencia en el mercado y de hecho cada vez vamos aumentando más nuestra presencia Red Hat desde que nació hace ya 25 años fue uno de los primeros impulsores del Open Source del Open Source empresarial y entonces es parte del recorrido y lógicamente hemos ido creciendo con muchos más productos que ahora comentaremos que tenemos en el porfolio, pero está en nuestro ADN que creemos en el Open Source, todos nuestros productos son puramente Open Source, no tenemos nada propietario por tanto una feria como la Open Expo europea, pues es fundamental estar aquí presente y dando un espaldarazo a estas iniciativas El mundo, el mercado, la tecnología se está moviendo hacia aquí nosotros lo estamos abrazando y estamos encantados de hacerlo y felices de estar por aquí. Para Arsis esta es la segunda edición a la que venimos a Open Expo y nuestra alianza con el Open Source es una alianza natural de las tendencias que hay ahora en el mundo Open Source Magnolia se está centrando entre ellas en el cloud, en la inteligencia artificial y en el machine learning y una forma de mantenernos al día de que está ocurriendo en ellas es venir a Open Expo Ray Sun al final en el mercado de la inteligencia artificial y en la inteligencia artificial se está ocurriendo en ac Todo el mundo San Francisco muy frágil de la inteligencia artificial Gracias por ver el video.